En Econoticias, el tema del día. A nombre de la Lotería del Tolima, el que compra es el que gana. El papel de los gremios económicos del Tolima ha sido reelegido ayer en el Comité de Gremios del Tolima, el ingeniero industrial Efraín Valencia Andrade, por un año más como presidente de los gremios económicos del Tolima. Apreciado Efraín, bienvenido a Econoticias. Juan Pablo, muy buenos días, un cordial saludo para usted, para la mesa de trabajo y para mis colegas Belis y Zulma que también nos acompañan el día de hoy. Querida Zulma Barrios, directora de Cotelco, Tolima y el Alto Magdalena, buenos días. Buenos días Juan Pablo, un saludo especial para ti, para la mesa y para todos los oyentes. Ingeniero Belis Alfonso Mejía, presidente de Camacol, Tolima, buenos días. Juan Pablo, buenos días a usted, a mis amigos Efraín y Zulma, a la mesa de trabajo y a toda su audiencia. Pues bueno, tenemos aquí casi que a la cúpula, ¿no? Efraín del Comité de Gremios Económicos del Tolima, tres de los principales gremios, construcción, turismo, comercio, sentados con nosotros hoy en el tema del día. Esto es lo que normalmente no se hace en los medios de comunicación y es que continúa Efraín su trabajo a la cabeza de los gremios. ¿Cuáles son pues entonces las apuestas de trabajo de cara al futuro? Juan Pablo, primero decir y agradecer a mis colegas de los gremios por este voto de confianza en esta mesa directiva que compartimos con Belis de Camacol, con Zulma de Cotelco y pues en representación del comercio como uno de los sectores más importantes de la economía local y por supuesto con una gran intención de seguir aportando al desarrollo de la región. Ya hemos mostrado cómo realmente el papel de los gremios y sobre todo en un momento tan coyuntural como el que está viviendo la economía ha sido estratégico, ha sido clave y aquí seguimos trabajando y acompañando en todo lo que se requiera para fortalecer el desarrollo de nuestro departamento y por supuesto, ¿por qué no decirlo del país? Zulma, ¿qué espera Cotelco de los gremios económicos del Tolima en materia de representación gremial ante entidades del Estado? Pues básicamente Juan Pablo y es una apuesta que también quedó en asamblea es apostarle al desarrollo turístico de los municipios a nivel departamental especialmente arrancar por el municipio Melgar que durante estos últimos años con el tema de la construcción y este año ha sido un tema muy difícil entonces es una apuesta supremamente interesante posicionar al llevar todas estas iniciativas, estas necesidades que tiene cada uno de estos empresarios de los diferentes municipios y poder articularlos en cada una de las municipalidades con alcalde, con gobernación para que verdaderamente esto tenga un eco mucho más fuerte no solamente a nivel regional sino a nivel nacional. ¿Cómo ha actuado Belis en los últimos años el Comité de Gremios Económicos del Tolima para trabajar en pro de los intereses del sector de la construcción? Pues hombre, Juan Pablo, como usted sabe y todos saben digamos que la construcción más que pegar ladrillos o hacer una cimentación o una estructura es un encadenamiento este encadenamiento tiene 34 sus sectores de la economía en el cual todos los que están aquí presentes digamos son actores toda la cadena está ahí metida y lo que siempre hemos dicho si la construcción se cae, o sea, si hoy la construcción se nos muere listo, nosotros nos morimos pero en tres días hay 34 con nosotros ahí en los olivos enterrándose entonces lo importante aquí es que como que conjuntamente pues construyamos y hagamos lo posible para que ese sector no se nos caiga desafortunadamente pues las cifras no son buenas, no son alentadoras ya hubo un cambio de ministra ya ayer antes de haberse posicionado una nueva ministra, Elgar Rivas esperemos que con este nuevo impulso la cosa mejore y cambie porque la verdad si estamos de muy capa caída a nivel nacional no solamente en Ibagué sino en todo, en Tolima sino en todo el país en el sector de la construcción ¿Cómo lograr el desarrollo integral del Tolima como se lo proponen Efraín los gremios económicos si tenemos un gobierno nacional que genera tanta incertidumbre? Juan Pablo, por supuesto que hay unas líneas de acción que son de carácter nacional y en la cual los presidentes de nuestros gremios y nosotros los acá presentes que tenemos esa representación en los gremios a nivel nacional pues se viene haciendo una tarea ardua en el Congreso de la República se viene trabajando con los diferentes ministerios pero nosotros en el caso de los gremios económicos del Tolima tenemos una responsabilidad a nivel local muy grande y es que nosotros sabemos que hoy el país se está construyendo desde las regiones y ahí es donde hemos venido generando un aporte y una contribución importante hemos trabajado de la mano de la construcción de los planes de desarrollo de esas políticas públicas estamos poniendo toda esa capacidad empresarial a la orden de nuestra región precisamente estamos buscando fortalecer las condiciones de competitividad estamos buscando la conectividad en fin, estamos precisamente dando ese escenario que sea el más adecuado en lo que concierne a los elementos regionales precisamente para que podamos tener un desarrollo empresarial desde lo que nos corresponde acá en la ciudad y en el departamento del Tolima porque no solo venimos trabajando con nuestra gobernadora con nuestra alcaldesa de Ibagué sino también con varios alcaldes de municipios porque ahora hemos venido implementando ya desde hace aproximadamente dos años y medio, tres años una estrategia que se denomina gremios en territorio donde hemos salido de la mano de nuestras cámaras de comercio y de algunos otros gremios que tienen una presencia importante en los diferentes municipios a establecer acciones a ver cómo jalamos inversión a ver cómo fortalecemos precisamente esa economía local entonces yo creo que a veces hay algunos que dicen ¿y qué es lo que hacen los gremios? hacemos demasiado lo que pasa es que es mejor actuar que hacer ruido y nuestro enfoque está en eso es poner toda esa capacidad empresarial para aportarle al desarrollo de la región y yo creo que lo hemos venido haciendo con unas líneas de acción muy claras y sobre todo ya se ha venido fortaleciendo ese gran equipo de trabajo que tenemos al interior del comité de gremios con sorpresa vemos cómo adicional a las entidades que tradicionalmente han participado ya nos presentó la iniciativa y fue aceptada reintegrar a Codrez a La Lonja, FENAVI entonces ya cada vez ya superamos las 20 entidades que hacen parte del comité de gremios y sobre todo no es la cantidad sino la calidad y quienes venimos trabajando en el desarrollo del departamento Zulma, ¿qué le falta al Tolima para hacer de los destinos turísticos predilectos del país y qué rol pueden jugar los gremios económicos del Tolima en este objetivo? pues lo que nos falta a nosotros es un tema de infraestructura turística y más que eso es un tema presupuestal tenemos muchas buenas intenciones muy buenas ideas y no solamente hablo a un término gremial empresarial sino también a un tema de institucionalidad y pues no solamente con aportes que pueda hacer los municipios o pueda hacer el departamento pues se puede generar un tema de desarrollo turístico integral en lo que tiene que ver con infraestructura con un tema de promoción turística con un tema de conectividad y con un tema de competitividad si eso se logra básicamente al hilar y generar un desarrollo integral sobre esa base pues importantísimo desde la parte de gremios desde el gremio económico del Tolima y cada uno de los gremios que hacemos parte del mismo lo que nosotros hacemos es seguir contribuyendo apoyando a esos empresarios a generar un tema de desarrollo integral y que esas empresas que actualmente existan pues sigan sosteniéndose porque como lo manifestaba el doctor Vélez ha sido un año complejo y es un año que la hemos tenido que sortear estos empresarios durante estos primeros seis meses ha sido muy difícil y no ha sido sencillo esa recuperación y esa estabilidad esto es lo que nos compete a nosotros desde gremios económicos desde la actividad gremial trabajar en conjunto con gobierno es poder alinear sostenernos y generar un tema de proyectos integrales que generen y jalonen esos recursos que requerimos para poder sortear lo que termina este semestre y estos dos años próximos que de alguna u otra forma nuestro destino es un destino que depende muchísimo del mercado de Bogotá y que en este momento tenemos un tema pues a favor a futuro cuando terminen las obras de la vía Sumapaz pero que en este momento en temas de construcción es un reto totalmente importante para el desarrollo no solamente del turismo sino de todo el tema económico de la ciudad y del departamento ingeniero Belis ¿qué políticas recientes ya sean de carácter nacional o local han ido en detrimento del sector de la construcción de Ibagué y el Tolima? pues hombre el tema que yo creo que mató mucho tema de construcción fue el cambio de modelo de la política de vivienda veníamos trabajando ya creo que unos 20 años con una política funcional clara que se entendía que fue el tema de mi casa ya cómo funcionan los subsidios de familias de 0 a 4 salarios mínimos de 0 a 2 y de 2 a 4 tenía unas condiciones el tema incluso era muy diáfano transparente la gente no tenía que hacer nada exótico para aplicar un subsidio de estos pero este gobierno nacional hizo el cambio de mi casa ya con el tema del CISBEN y el tema realmente no funcionó aparte yo pienso que la salida de la ministra fue ese porque le cambiaron todo el modelo y lo que hicieron fue ir en perjuicio no solamente a la excepción de las familias las familias que habían ahorrado durante dos años tienen el subsidio garantizado cambia el gobierno le dicen no usted ya no tiene subsidio pues las personas ya no tenían capacidad de pago hoy en día los bancos tengo entendido ya cuando una persona aplica para una vivienda de interés social le hacen las cuentas para hacerle la capacidad de crédito sin subsidio y le dicen sin subsidio porque es probable que no se lo den ya urchó que le den un subsidio se volvió algo exótico y además el país demanda 75 mil ellos dicen que son 50 mil y este año no van a salir más de 30 y pico de mil y el problema grande es no solamente el subsidio de la cuota inicial sino que hay una hay una cobertura de la tasa y si no están las dos juntas eso es un problema porque ha pasado pasó en la primera el primer año de Petro que hizo el cambio del cambio de año y quedaron 17 mil o 13 mil personas sin subsidio a la tasa entonces no tenían capacidad de pago entonces realmente hubo 13 mil personas que se tocó renunciar a sus aspiraciones de una vivienda después de haber ahorrado durante varios años porque le cambiaron el modelo entonces yo pienso que sería importante pensar repensar o mejorar el modelo o volver a que teníamos porque lo que dijo la ministra en la última reunión de Camacol fue ya la calificación de CISBEN no va necesitan CISBEN pero ya no va la calificación porque no les funcionó pero se les dijo desde el principio eso no va a funcionar y tercamente se metieron en eso y el caos generado es que hoy estamos a niveles de ventas de 2011 2013 o sea retrocedimos 11 o 12 años en niveles de ventas cosa que no pasaba hace mucho tiempo que vergüenza Efraín cambio de tema ¿qué espera el próximo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué? llevamos casi 7 meses de interinidad en uno de los cargos más importantes de la ciudad de Ibagué Juan Pablo las Cámaras de Comercio sin ser gremios tienen un rol fundamental en el desarrollo regional el aporte que hacen con los INVES el tema de las comisiones de competitividad muchos temas de formación en fin las Cámaras de Comercio el aporte que tienen es muy grande para el desarrollo empresarial por eso pues esperamos que se elija próximamente un presidente una persona que tome las riendas de esta entidad o presidenta y se pueda primero compenetrar y trabajar articuladamente con todo el sector empresarial con los gremios económicos se conecte con esa realidad que está viviendo el país y la región y por supuesto que se remangue para trabajar de la mano de todos porque yo creo que una de las estrategias principales que hemos buscado desde la mesa directiva del comité de gremios es trabajar articuladamente con todos los actores del contexto económico de la región trabajamos con ASO Centro trabajamos con la DTE trabajamos con con Investolima trabajamos con la gobernación las alcaldías entonces necesitamos precisamente que esa persona que llegue llegue con el liderazgo total para poner los intereses generales de los empresarios y de la región por encima de los particulares y nos aporte en este proceso que estamos desarrollando Zulma y Belis la misma pregunta en este momento hay cuatro votos en favor de Patricia Izquierdo y cuatro votos en favor de Oscar Germán Díaz se necesitan seis votos para que haya nuevo presidente ejecutivo en la cámara Patricia Izquierdo u Oscar Díaz no eso es una decisión Juan Pablo que le toca directamente tomar a la junta directiva ellos evaluarán sus hojas de vida y tomarán la mejor decisión Belis pues hombre si es Patricia o Oscar cualquiera los dos con ellos hemos tenido buenas relaciones en el pasado Oscar estuvo en FENAL con un momento de su vida Patricia está en la universidad cooperativa algo buena relación una sinergia muy importante pienso que cualquiera los dos puede ser una buen presidente o una buena presidenta como dice Efraín y esperamos que lo sea porque realmente digamos el empresariado si necesita una representación y como le decía Efraín es importante de hecho en el comité de gremios están las tres cámaras de comercio del Tolima está la del norte allá está William está la del sur con Jaime Eduardo Melo y está la la cámara de comercio de Ibagué y atienden toda la región y son unos articuladores muy importantes en la economía regional y nacional Zulma Zulma gracias por estar con nosotros un abrazo muy amable gracias Juan Pablo por la invitación un saludo para todos un abrazo inmenso para los oyentes ingeniero Belis gracias si gracias pero para despedirme quería decir algo complementando la pregunta de Zulma en el tema digamos del turismo es importante un tema más o menos un tema un tema que Efraín ha liderado ese tema del aeropuerto y ha habido una sinergia tanto de alcaldía gobernación y algunos parlamentarios unidos con la aeronáutica y va mejorando el tema pero todavía le falta mucho y no solamente es por el turismo es por la ciudad por la economía de la región ingeniero Efraín Valencia Andrade gracias por estar con nosotros en Econoticias Juan Pablo usted muchas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos desde los gremios económicos por darle valor a este ejercicio empresarial nosotros que hacemos esto por convicción por el amor a nuestra región y porque queremos demostrar de verdad que el aporte que da el sector empresarial el desarrollo del país es trascendental es trascendental que da la región